este es lo más aterrador que te ha pasado de qué rollo así que vamos a verlo qué es lo más aterrador que te ha pasado qué es lo más aterrador que te ha pasado vamos a ver vivo sola con mis perros en una residencial en dalas trabajo a unas millas de distancia pero vengo a casa a todos los días en el almuerzo para sacar a mis perros después de vivir ahí como por un año empecé a oler un fuerte olor a perfume de hombre en la entrada y arriba en las escaleras pensé que era por mi vecino y no pensé mucho en eso luego un día encontré un billete de un dólar doblado a lo largo en mi bolsa yo nunca cargo efectivo y nunca he doblado un billete así fue raro unas semanas después llegué a casa y mis dos perros estaban parados en frente de la puerta de mi recámara viéndola y moviendo sus colas pensé que querían acostarse en mi cama pero yo estaba apurada y me fui al trabajo cuando llegué a casa del trabajo ese mismo día había como 20 billetes de un dólar doblados a lo largo en mi cuarto nunca en mi vida había estado tan aterrorizada agarré a mis perros y me fui de ahí tan rápido como pude llamé a la policía y cambié las cerraduras pero nunca podría estar ahí sola de nuevo me mudé un mes después cuando me mudé encontré billetes de un dólar pegados con cinta detrás de los muebles detrás de los cuadros y en lugares random nunca supe quién ni por qué ni cómo creo que lo más aterrador de todo es saber que ese día cuando estaba en casa quienquiera que se estaba metiendo a mi casa estaba esperando tranquilamente en mi cuarto doblando billetes y mis perros lo sabían piénselo esto es aterrador porque piensa en un momento que sería y piensa en lo aterrador que sería que vas a tu casa tranquilo pensando que estás solo y resulta que no estás solo miren no sé así el de las hamburguesas humanas de cerdo ese creo que lo viste en boit memes también pero sí fue eso no eso fue real igual que en colombia que había un tipo que había hecho un restaurante famosísimo que iban estrellas políticos y resulta que el tabla era con carne humana hay cosas de cosas de latinoamérica no hay otra la historia de james close es aterradora el año pasado en la parte rural de wisconsin una niña de 13 años desapareció después de que sus papás fueran asesinados en su casa la policía llegó en cuatro minutos pero ella ya no estaba por supuesto se presume que fue raptada o asesinada o quién sabe nadie lo sabe porque ella se esfumó completamente 88 días después en lo crudo del invierno esa niña corre por la calle hacía una mujer que paseaba a su perro la habían tenido secuestrada solo 40 minutos de su casa todo eso es suficientemente aterrador pero aquí está la parte horrible ella nunca había tenido contacto con el tipo que mató a su familia y se la llevó un día el tipo estaba conduciendo a su nuevo trabajo en el que duró solo un día y la vio en el autobús de la escuela en ese momento él decidió que se la llevaría no hubo advertencias no había nada que su familia o ella hubieran podido hacer para evitarlo un tipo raro la vía a 30 metros de distancia y decidió que mataría a su familia y se la llevaría un día estaba caminando piénsalo usted la posibilidad de que te mate a alguien que no conozcas es alta por lo tanto la posibilidad de que lo atrape también es baja porque no puede que no tenga nada en común contigo y por lo tanto no sepan dónde buscar así de simple o por el bosque y vi una tienda de campaña azul o lo que antes había sido una tienda estaba hecha pedazos y junto con los tubos estaba apilada en una montaña desordenada en medio de un claro desde la distancia parecía que ese claro estaba lleno de flores coloridas pero cuando me acerqué me di cuenta que eran pedazos de papel páginas del resplandor de stephen king para ser exacto estaban carbonizadas alrededor como si alguien les hubiera prendido fuego y el hecho de que estuvieran una por una hacia parecer que alguien realmente quería destruir ese libro no me importó mucho era la escena de algún proyecto escolar que los alumnos de la escuela cercana estaban grabando buen trabajo chicos muy aterrador este bueno la mayoría de los yo lo tengo aguante un segundo esperen un segundo por favor dos mil años más tarde bueno amigos ya ya volví estuve que reservar un asunto este si la mayoría de los canes dicen si dicen que la cámara no van a saber muy bien pero eso también puede variar de persona a persona porque la gente de los andes no creo que opine del milagro de los andes no creo que opine lo mismo o eso pensé poco después vi en las noticias que un hombre del pueblo de enseguida quien había estado desaparecido desde hace mucho tiempo finalmente había aparecido muerto en su tienda de campaña azul en el bosque no sé si él aún estaba ahí cuando yo pasé y no quiero saber tenía unos 11 o 12 años había un poste de teléfono en nuestro patio que estaba justo a la mitad de nuestra cerca trasera un electricista estaba trabajando en él y necesitaba acceso a nuestro patio por un par de días una de las noches mi mejor amiga vino de pijamada y estábamos en el fuerte que habíamos construidos en mi habitación yo estaba volteando hacia ella dándole la espalda a la puerta entonces ella se asusta y deja salir un grito ensordecedor ella dijo que se le afiguró ver la cara de un hombre por una fracción de segundo asomándose por las sábanas que hacían de puerta en nuestro fuerte ambas nos sentimos muy asustadas el resto de la noche pero eventualmente nos quedamos dormidas al día siguiente mi familia se dio cuenta que faltaban dos bicicletas que teníamos en el patio y después mi papá reconoció la cara del electricista en la lista de los 10 más buscados de nuestra ciudad estoy muy segura que esa noche fue la noche que él se robó las bicicletas y debió entrar a la casa por la puerta de atrás y se fue cuando se dio cuenta que estábamos despiertas esta probablemente salió en las noticias pero el compañero de trabajo de mi papá encontró materiales para hacer una bomba en el equipaje de alguien en el aeropuerto donde trabaja resulta que eres un estudiante de tecnología que tenía tendencias a quitarse la vida que no intentaba lastimar a nadie él solo quería armar la bomba cuando llegara a su destino y quitarse la vida con ella supe que el chico ya se encuentra mejor pero aún así es muy aterrador hace 6 años vivía en un apartamento con mi novia estaba dormido en la cama con ella y desperté como a las 3 am la puerta del cuarto estaba abierta y a través del portal se alcanza a ver la cocina por encima del sink hay un rectángulo que es como una ventana en el interior para ver hacia la puerta principal cuando desperté, miré alrededor, tomé un sorbo de agua, puse el vaso de nuevo en la mesita de noche volteé a ver a mi novia quien se veía la más hermosa del mundo dormida yo sonreí, estaba feliz luego escuché un crujido abrupto desde la sala giré la cabeza para ver por la puerta desde mi cama por esa pequeña ventana rectangular que estaba encima del sink vi una figura negra parada ante la puerta principal sus brazos se balancearon flácidamente mientras su cuerpo se mantenía rígido como una estatua algo incrédulo yo parpadeé en esa fracción de segundo, esta persona o esta cosa ahora estaba asomándose por la ventana arriba del sink pero yo aún no podía distinguir ninguno de sus rasgos creí que solo estaba alucinando mi corazón empezó a acelerarse parpadeé y ahora estaba dentro de la cocina ahí parado su cuero entero hacia mí ahora podía ver pequeños mechones de cabello en su cabeza parpadeé ahora una mano estaba tomando el marco de la puerta y solo su cabeza se asomaba por un lado ella me observó casi por dentro como un prisionero muriendo de hambre viendo un plato de comida me miraba como si hubiera algo en mí que ella quería algo que necesitaba con urgencia algo que tomaría me empecé a respirar muy rápido mi manos apretaban las sábanas y buscaba a mi novia parpadeé ahora estaba parada frente a la cama con la cabeza ladeada su imagen demacrada se veía un poco torcida con prendas andrajosas colgando de sus hombros parpadeé un rostro esquelético ahora estaba frente a mi cara unos ojos huesudos que veían los míos sobre una boca sin labios que tenía una triste pero gudona sonrisa unos dientes amarillos un tenso pero inexorable bramido de ira y dolor llenó mis oídos mientras yo miraba con los ojos bien abiertos hacia las fauces sin fondo el sonido se convirtió en un ensordecidor rugido este mira armar un arma nuclear no es tan complicado realmente lo verdaderamente complicado de un arma nuclear son conseguir los materiales lo sé porque yo en realidad hice una exposición de una maqueta una maqueta con un arma nuclear lo que no sé es donde están esas fotos pero sería épico épico señores apreté los ojos grité grité lo más fuerte que pude y abrí mis ojos para ver a mi novia despertarse por mis gritos la mujer ya no estaba cuando volvíamos de una competencia de atletas en el otro pueblo el autobús de mi equipo llegó tarde en la noche a la escuela no era medianoche pero casi celebramos como equipo nuestra victoria muy brevemente antes de irnos con nuestras respectivas familias sin embargo yo era uno de los únicos atletas en ese viaje que tenía su propio carro por lo que caminé el largo camino hacia el estacionamiento con una compañera a quien le iba a dar un aventón íbamos hablando sobre la competencia como logró su le iba a dar un aventón a la compañera o le iba a dar con la de nota a la compañera lo mejor dejo la idiota es esta victoria y que me agradecía mucho el aventón porque era muy tarde llegamos a mi carro y pusimos las cosas en la cajuela yo me subí y encendí el auto mientras ella seguía poniendo sus cosas en la cajuela cuando la puerta del copiloto se abre de golpe y ella entre gritando maneja rápido monstruo dada su histeria yo no pregunté nada y solo apreté el acelerador y salimos del estacionamiento a toda velocidad mientras salíamos del estacionamiento vi un destello de lo que parecían ser dos ojos rojos brillantes como cuando la luz es de un auto dan en los ojos de un animal y lo mismo con los dientes pero blancos naturalmente entré en pánico mi corazón palpitaba muy fuerte que pensé que me perforaría los pulmones todo estaba borroso y era como si mis brazos estuvieran en piloto automático no podía sentir el volante en mis manos pero aún le falta un pedazo al cobertor que se arrancó por la fuerza con la que lo estaba apretando afortunadamente parecía que mi cuerpo no dejaría que mi pasajera se lastimara por culpa de mi pánico logramos alejarnos unas cuadras llegamos a la autopista y nos paramos en una gasolinera para recuperarnos resulta que mi cajuela seguía abierta y casi todo se cayó mi amiga casi no me hablaba estaba temblando mucho al parecer ella vio algo en el campo de fútbol al principio ella pensó que era un alce pastando pero cuando yo encendí el auto esa cosa volteó la mejor descripción que me pudo dar sobre esa cosa es que era como si Slenderman tuviera cuernos de alce y mucho más musculoso después de que ambos nos recuperamos lo suficiente la llevé a casa y acordamos volver a la escuela esa tarde para asegurarnos que ahí había algo esa noche no pude dormir casi nada puse una variedad de armas cerca de mi cama y vi películas traviesas para calmarme y distraerme cuando amaneció la chica y yo esperamos a que fuera bien de día y fui a recogerla con la valentía que nos dio el sol y la escopeta que metí ilegalmente a propiedad de la escuela llegamos a... este... los explosivos y creo que era como un elemento parecido al grafito pero muy inflamable y los explosivos después no, no, no usas tungsteno para que los electrones choquen de él, reboten y regresen al uranio o al plutonio acelerando la reacción que es como lo del núcleo del demonio pero lo que haces es comprimir usas explosivos para aplastar la masa hasta nivel crítico y ahí detona la bomba nuclear más simple ¡ay no! metió la escopeta de forma ilegal en la escuela ¡ay gringos tenían que ser! ... al estacionamiento y encontramos todas nuestras cosas hechas pedazos como si un montón de animales hubieran estado buscando comida nunca ha habido reportes de personas desaparecidas en nuestra área ni antes ni después de ese día y nadie más ha visto nada parecido por lo que ella y yo decidimos pensar que fue un truco que nos jugó nuestras mentes cansadas y algunos animales salvajes todavía nos hablamos de vez en cuando cuando salimos de noche por apoyo moral y hasta donde sé tanto ella como yo siempre cargamos una navaja por si acaso cuando tenía unos 13 años yo era muy aventurero y explorador solía empacar una tienda de campaña y equipo de supervivencia y me iba a acampar en una montaña que estaba a 4 kilómetros de mi casa puse mi tienda en este pequeño campo casi todo rodeado de árboles me hice mis frijoles y me fui a dormir a las 3 am me despertó el sonido de lo que pensé que era un animal salvaje que se acercaba a la tienda nada fuera de lo normal me desperté al amanecer, abrí la tienda y vi un paquete envuelto en ropa vieja y blanca amarrado con hilo de paja con una nota que decía bienvenido amigo dentro había una pata con todo y pezuña de un becerrito hasta este día nunca le he dicho de esto a nadie me asusté demasiado nunca volví a ir a acampar y no dejé de pensar en eso por meses mi tío cuando era adolescente vio un ovni él estaba en la playa a mediodía cuando vio un objeto de forma ovalada como a 500 metros en el cielo él dijo que todos podían verlo había como 100 personas en la playa era tan grande que si aterrizaba podría cubrir toda la playa todo mundo lo vio como por media hora y durante ese tiempo no se movió ni un poco montones de gente estaban parados o sentados simplemente viéndolo mi tío dijo y cito sabes cuando te sientes que tienes que irte de algún lugar como que tienes que salir corriendo pues aquí era diferente sentías lo opuesto como que tenías que quedarte después de media hora el objeto empezó a moverse muy lento y luego simplemente salió disparado extremadamente rápido hacia un lado y desapareció ningún avión u objeto volador hecho con humanos se pudo haber movido así o visto así a menos que el gobierno estaba o está desarrollando tecnologías que no conocemos bueno el gobierno puede ser uff duro duro ¿y tú qué hecho paranormal has vivido? cuéntanos en comentarios cuéntanos en comentarios Gracias por ver el video